El Ejército Nacional realizó este martes un conversatorio denominado Aportes y Desafíos de la Memoria Histórica de la Construcción de Paz y Seguridad en la que se resaltó a uniformados de dicho ente y a civiles que han sido víctimas del conflicto armado de Colombia. El conversatorio es sobre las víctimas para que hablen, para que digan, para que informen qué fue lo que pasó, pero lo más importante es que ellos no pueden pasar desapercibidos. Tú ves a una persona con una prótesis y qué será ese muchacho, un soldado que perdió con una mina en la pierna, entonces esa es la actividad que estamos haciendo y resarcir las víctimas es muy importante para Colombia y para el Caribe colombiano. Asimismo se realizó la inauguración de la Sala de Exposición Héroes de Colombia. Todos los colombianos, las nuevas juventudes, están llamadas a conocer la historia, no solamente a conocerla de un sector, conocerla de todo, entonces hoy estamos en este evento tan importante que es la inauguración de la Sala de Memoria Histórica donde también se ven reflejadas las barbaries que ha causado esta guerra infame también con el personal militar y con el personal de policía, con el personal de la fuerza pública. Entonces hoy estamos en esta inauguración aquí en la Biblioteca Departamental. Las personas que vienen al conversatorio pero a la misma vez a visitar nuestra exposición, la Sala de la Memoria, se van a encontrar con dos hechos victimizantes relacionados o que sucedieron en la jurisdicción de la primera división del Ejército Nacional. Esto hace parte de investigaciones también académicas, venimos articulando con las instituciones, nos acompaña en el día de hoy la Universidad Ariandina, la Universidad Popular del Cesar y distintas instituciones del Estado que han creado este proyecto por medio de donaciones que hemos ido tocando las puertas de las comunidades para que esto sea un proyecto comunitario, sea un proyecto de todos. Lamentablemente en Colombia hubo un conflicto y muchos hombres y mujeres fueron heridos en combate y sobre todo por parte de las distintas FARC, violando los derechos humanos y el DIH. ¿Por qué? Porque fueron acciones que siguieron con minas y artefactos exclusivos improvisados. Entonces fue mucho el sufrimiento y el Ejército dio mucho por la patria, por el Cesar y por el Caribe colombiano. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.